Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les vamos a platicar acerca de los cinco datos de la historia, de refranes, de dónde vienen, ¿no? ¿Sabes de dónde viene la palabra testificar? Bueno, checa esto. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, juraban con la mano derecha apretándose los testículos. No lo hacían sobre una Biblia, como lo hacemos ahora o así, nada más levantando la mano. Bueno, ellos antes lo hacían apretándose ahí y entonces de ahí decía, bueno, viene la palabra testificar. Ok, y les voy a explicar por qué se dice el que se fue a la villa perdió su silla. ¿De dónde viene esto? Les voy a contar una pequeña historia. Resulta que había un señor, un arzobispo, llamado Alfonso, no, es cierto, llamado Alonso Fonseca. Perdón, perdón. Alonso Fonseca. Este cuate tenía un sobrino que era arzobispo de Santiago de Compostela. Este señor estaba en Sevilla y el otro en Santiago de Compostela. En esas épocas había muchísimos problemas políticos y muchos de esos tenían que ver con la iglesia. Entonces lo que hicieron el sobrino y el tío fue intercambiar los lugares. Bueno, el cuate de Alonso Fonseca se fue hacia Santiago de Compostela y el sobrino, que era de Santiago de Compostela, se fue hacia Sevilla. Resulta que ya que arregló el tío todos los problemas en Santiago de Compostela, regresó a Sevilla para que regresaran su lugar, el original, y el sobrino de plano no quiso. Entonces de ahí viene el reflán original, se dice que quien se fue a Sevilla perdió su silla. Ya con todas las modificaciones que ha habido, ya ahorita lo conocemos como el que se fue a la villa perdió su silla. ¿Tú sabes por qué le dicen Pepe a los José? Bueno, resulta que en los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, se referían a San José como Pater Putativus, así se decía. Era Pepe, que son las dos iniciales. Entonces de ahí viene, para simplificar, el nombre de Pepe. Y bueno, si a ti alguna vez te han dicho, deja de buscarle tres pies al gato, no seas... Bueno, esta expresión no tiene en realidad una explicación lógica, es una paradoja. Sin embargo, al principio era buscarle cinco pies al gato, que tiene más lógica. Un gato tiene cuatro, no tiene cinco, entonces deja de buscar cosas donde no las hay. Pero, bueno, ya ha cambiado durante toda la historia y pasó hasta... Bueno, deja de buscarle tres pies al gato. Y la primera vez que se mencionó algo al respecto fue en el Quijote de la Mancha. Así es que a partir de ahí ya lo conocemos como deja de buscarle tres pies al gato. Y bueno, si quieres saber de dónde viene la expresión, no salvó la campana, resulta que en la época victoriana enterraban a las personas vivas. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Según ellos ya estaban muertas, las enterraban, y a la mera hora descubrían que en realidad no estaban muertas. Para evitar esto hicieron unos ataúdes con unos cables en los que ya el muerto podía tocar la campana, o sea, era un cable que iba hacia una campana, y si estaba vivo, bueno, pues nada más lo agitaba y entonces rápido lo iban a desenterrar para evitar que obviamente muriera. Pero, bueno, resulta que hay otra versión en el siglo XXI que se refiere a la campana del boxeo. Cada que termina un round suena la campana, entonces obviamente es como de recibir tantos golpes es como te salvó la campana. Hay dos versiones, así es que yo se las dejo. Yo soy Emma Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Siganme en mi cuenta de Twitter, emachavez-bajo, y no se olviden de seguir a la oficial que es arroba Canal Puebla. Nos vemos en la próxima emisión.